Hace pocos días, en un programa de conversación, nuestra linda Renata Bravo se confesó y dijo haberse enamorado del guapo Iñigo Urrutia. Una vez, hice una película con Iñigo Urrutia y me anduve enamorando. Me pasaron cosas con él, te lo juro, en serio, que enamorada. Y en la escena de sexo, la directora nos aplaudió porque fue muy real. Yo me enamoré de él desde el alma. Pero el amor entre actores es más común de lo que creemos. ¿Quieres recordar las parejas más emblemáticas de la pantalla chica? Pero volviendo a las declaraciones de Renatita, ¿cómo habrá tomado esta confesión el actor? ¿Quieres saber qué nos dijo? Pero bueno, un placer igual, porque me imagino trabajar con ella para mí también fue increíble. Todavía lo recuerdo y fue bacán. Y a veces pasa eso, que de repente uno tiene mucha química con compañera en escena. Recordemos que ambos actores compartieron trabajo durante la grabación de la película Mujeres que Matan. ¿Cómo habrá sido para ellos trabajar juntos? Divertido y porque tuvimos mucha química y lo pasamos muy bien haciendo la serie. Sí, como enamoraba. Yo creo que fue una especie de... No sé en realidad qué contexto lo dijo, pero... Para mí también fue un placer actuar contigo y también me exitaste mucho. ¿Te has enamorado de un compañero de trabajo? ¡Ay, qué buena pregunta con la que terminas este informe! ¿Te has enamorado de un compañero de trabajo alguna vez? Mi querida Claudia, ¿estás enamorada? ¡Ay, esta niña! ¡Ay, esta niña! Es que uno se enampasa en esas cosas. Uno confunde, de repente pasa tanto tiempo con los compañeros de trabajo, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. No lo cuentes, Claudita. No lo cuentes, tranquila, tranquila, Claudita. Estamos conociéndonos recién. Vamos paso a paso, Claudita. Roberto, la Claudia está muy descontentada con los vantos al lado. Sí, yo te conté. Nosotros con Claudita chateamos interno, que es mucho más importante. Ah, ok. Te das cuenta, ¿no? Oye, yo creo que pasa mucho. A mí me encanta ver que Renata cuente estas cosas porque claramente ellos, como decía ahí, en la escena de sexo, o sea, imagínate tener... No sé, yo creo que debe ser muy complicado lograr esa piel, esa realidad que tienen que tener los actores para poder interpretar una escena de esa manera. Y el índigo yo lo conozco desde hace mucho tiempo, no lo veo. ¿Te enamoraste también? ¿También te enamoraste? Pero él es un encanto. Entonces, claramente, yo creo que uno solamente tenerlo al lado ya tiene una afinidad muy rica. Es un dulce y, digamos, la verdad, Claudia, es guapísimo. No, estupendo. Es estupendo. Sí, bueno, Nathalie, a cualquiera le pasan cosas con él, creo yo. Sí, es estupendo, espectacular y además tremendo actor. Entonces, también el talento hace que uno lo mire con admiración y parece más atractivo aún. Entonces, a mí no más que el momento no me ha pasado que me enamore de un compañero de trabajo, pero obviamente se comparten tantas horas. Pero ni siquiera una confusión, por ejemplo, en algún momento, Nathalie, que haya sentido... Uy, de repente uno tiene un sueño, un sueño un poco íntimo con un compañero sin querer. Claro, es que también es complejo el tema de tener una relación con alguien de trabajo. Claro, quizás puedes ver el entorno como algo poco profesional, porque pasa mucho. Hay gente que, de hecho, tiene relaciones con las personas del trabajo y lo ocultan para no tener problemas. Entonces, es una situación difícil. Qué terror esas empresas que nos dejan que los compañeros pololeen. ¿Viste que hay muchas empresas que no permiten? Sí. ¿Pero qué no se da? Yo siempre me enamoro a mis compañeras. ¿A ver qué sentido, Roberto? Me gustan todas. Me gustan todas. Te está mirando tu polola, Roberto. No, está camino de sur. ¿A ti te ha pasado, Osvaldo? Bueno, a mí me ha pasado, obviamente. La mamá de mi hijo es mi compañera de trabajo. ¿En serio? Vamos a trabajar justo hasta marzo, no vamos a parar en algún momento. Pero, fuera de eso, también me llama la atención. Renata Bravo con Íñigo. Con Íñigo, ¿no? Íñigo. Íñigo. Sí, Íñigo. Es el nombre de Íñigurrita. Porque las escenas de sexo, por lo general, en el cine o en las series, son bien mecanizadas. Son frías. Uno trata de imponerle arte, entusiasmo, pero la verdad que hay gente adentro. Por lo general, son más íntimas, pero son mecánicas igual. Entonces, me parece que en este caso, puede ser que Íñigo Urruti haya tenido como un poquito más de delicadeza al momento de hacer esta escena. Que haya enamorado, que haya vuelto loca. A Renata Bravo, de un momento en otro, porque es complicado, ¿no? Uno debe estar muy nervioso en esa escena. Si ambos a lo mejor están desnudos, también es complicado. Si hay frío, hay muchos factores que pueden influir de que esta escena sea un desastre hacerla, pero a lo mejor se debe abrir de pantalla. Pero en este caso, me parece que hubo un poquito más. Y ¿sabes lo que pasa? Yo creo, no sé, me parece como inevitable de repente, en este tipo de situaciones, donde uno tiene por obligación que intimar con alguien. O sea, no estoy diciendo que llegues hasta el final, que no se van a interpretar, sino que sentir esa intimidad de la química, del amor. Es que te juro, Ale, yo trato de imaginarme y no podría. Porque ya directamente con el tacto nomás, el que te empiecen a tocar, tus zonas, el cuello, los brazos, no sé, ni siquiera darte besos. Yo creo que yo, y más encima si tengo a un Íñigo enfrente, yo me voy. O sea, claro, por favor. Tengo el personaje y el personaje se fue y está Claudia ahí, o sea, ven para acá. Es que de verdad no podría ser, ¿tú te imaginas, de verdad estoy hablando en una escena así? Y de nudos y con, no, es que debes ser. Yo soy actor y no me pasan esas cosas. No te pasan. Pero la Nathalie está actuando ahora, por ejemplo. Sí, le tengo que dar un besito. ¿Cuánto tiempo estuvieron ensayando? Yo no podría. Estuvimos como cinco meses más o menos haciendo. Sí, cinco meses. O sea, estuvimos como previo a la presentación inicial y le fueron como dos meses. Y estuvimos cinco meses en total entre el ensayo y la castellera. Y cuando iba a llegar esa escena del beso, Nathalie. Claro, pero era un piquito. Era un piquito. ¿No fue complicado? La Nathalie le dice, lávate los dientes, cochino. No, él es un bombón, pero claramente él tiene pareja. O sea, y tampoco, y es un besito así, pero es distinto del contacto físico total. Y además la química que se puede dar. Ahora que experimentemos. Así que soy actor. Ya, no sé. Oye, pasa mucho. Por ejemplo, no sé, la relación de Angelina Jolie también parte en una película. O sea, parte. Angelina Jolie...